El gremio de los volqueteros del departamento de Arauca vienen denunciando que los contratistas de las diferentes obras de esta región del país estarían contratando volquetas de otras ciudades. La verdad es una situación, Carlos, que se ha venido presentando hace muchos años, con conocimiento pleno y de acompañamiento que le he hecho al sector volquetero hace muchos años. Esto es una situación que se ha venido presentando y que de una u otra manera las empresas luchan diariamente para lograr meterse en este tipo de contratos que muchas veces algunos de ellos no son ejecutados dentro del departamento, pero no son de recursos nuestros, pero que vienen a través de otras empresas que sí están dentro del departamento y nos están dejando sin la posibilidad a los araucanos de trabajo. Como también la exigencia de que los contratos que son desarrollados a través de los recursos nuestros de los araucanos también sean ejecutados o le den la oportunidad a estas empresas que tienen muchas familias aquí beneficiándose y que esto es una gran oportunidad ahora que estamos en medio de la pandemia para que estas empresas sean subcontratadas y tengan su trabajo digno, como lo hemos venido planteando desde la Asamblea. El jueves 4 de junio del presente año se realizará un debate en la Asamblea Departamental con presencia del Gremio de los Volqueteros. Para el día de mañana están invitadas las empresas de transporte petro a la Asamblea Departamental para que expongan la situación que ellos han venido viviendo. Hay empresas que los contratan para ejercer este tipo de obras, pero como no son del departamento hasta se toman la molestia, ya me molesta de esta manera, de ni siquiera pagarles. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Pues desde la cena o la Asamblea, gracias a Dios y todos los diputados estamos de acuerdo en que vamos a emprender una lucha para que exigirles a estas empresas a que le den la oportunidad a los araucanos. De hecho, también todas las empresas petroleras que están haciendo presencia en el departamento, va a ser la exigencia constante desde la Asamblea Departamental para que se tenga en cuenta la mano de obra calificada y no calificada de nosotros los araucanos, porque ya es justo, ya es justo que Arauca durante tantos años venga también sosteniendo al resto del país y que nosotros los araucanos seamos los menos beneficiados. La diputada del departamento de Arauca, Alesa Quirife, dijo que se le hará seguimiento a la obra en el sector de Peralonso, en Arauquita. La señora Berenice de aquí de Arauca hizo el pronunciamiento a través del diputado Camacho, donde ella misma está denunciando de que ya va a iniciar la obra por parte de Ecopetrol y las volquetas que están ingresando vienen de Cúcuta. Luego esto es injusto para los araucanos y por eso también desde la Asamblea Departamental vamos a hacerle un seguimiento para que esto y obviamente pedirle apoyo a los alcaldes y al señor gobernador para que se exija que realmente sean las empresas araucanas las que tengan estas posibilidades de trabajo. La líder política aseguró que en los municipios de Tami y Saravena también estaría pasando lo mismo con este gremio. En el municipio de Tami y Saravena pasa exactamente lo mismo y esto ha sido una lucha de hace muchos años de las empresas, de las canteras y de los volqueteros. ¿Qué exigimos? La oportunidad laboral. ¿Qué exigimos? Que no nos traigan empresas de afuera porque aquí las tenemos. ¿Qué exigimos? Que le den la oportunidad a los araucanos de trabajar. Es simple porque es con nuestros recursos que se están ejecutando estas obras y es con nuestros recursos que queremos también beneficiar a muchas familias araucanas y más en esta época cuando una de las líneas estratégicas del plan de desarrollo construyendo futuro es la línea de trabajo digno para los araucanos. Aquí nos toca entrar a hacer un frente común para que estas empresas petroleras también le cumplan a los araucanos y bueno, esa era una lucha constante porque es un compromiso de los 11 diputados. Muchas son las familias que viven del trabajo de las volquetas en el departamento de Arauca, pero los contratistas no los tienen en cuenta.